El arrecife mesoamericano es un sistema de ecosistemas marinos interconectados que se extiende a través de las aguas territoriales de México, Belice, Honduras y Guatemala. Los arrecifes del SAM aportan muchos beneficios, asegurando la resiliencia y los medios de vida de millones de personas en la región. Los arrecifes coralinos son muy importantes, ellos proveen protección costera y son fuente de alimento. Son ecosistemas megadiversos que proveen de hábitat para muchas especies. Los arrecifes de coral en Guatemala se encuentran ubicados a lo largo de la costa del Caribe. Cuando hablamos de los corales y arrecifes que tenemos en Izabal, que es algo bello. Los arrecifes de coral benefician el departamento de Izabal ya que son generadores de alimentos y fuentes de ingreso para las comunidades de pescadores locales, mantienen la biodiversidad y funcionan como barrera de protección natural para el casco urbano de Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla. Sin embargo, los arrecifes están sujetos a muchas presiones que no les permiten una regeneración natural, entre ellos los huracanes. Para ellos se ha creado la capacidad de respuesta post-tormenta para arrecifes en el Caribe de Guatemala. La capacidad post-tormenta es la capacidad local que se genera a través del entrenamiento para poder responder a la mitigación de los daños después de un huracán. El propósito es que los brigadistas puedan rescatar los corales rotos después de un huracán. La arrecife tiene una presión muy grande de muchos factores globales, locales y regionales y no alcanza recuperarse por sí solos. Necesitamos actuar para evitar que más corales mueran después de una tormenta. En Marfond estamos apoyando la creación de capacidades de respuesta post-tormenta. Con el apoyo de varias fuentes donantes y de socios importantes, hemos logrado la capacitación de más de 100 brigadistas en los cuatro países de la región del SAM. En Guatemala hemos capacitado casi 20 brigadistas. En Guatemala, la capacidad de respuesta post-tormenta para arrecifes del Caribe está conformada por hombres y mujeres de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo la Fuerza Naval. Es un programa nuevo que nos va a apoyar en todo lo que es el COE departamental, que son los... cuando damos respuesta inmediata a cualquier tormenta, ahora vamos a poder dar respuesta inmediata en un momento dado para los problemas marino-costeros. Actualmente la municipalidad tiene el cargo de subcoordinador del Comité Coordinador de Respuesta Post-Tormenta del Caribe de Guatemala. El objetivo es accionar a través de las brigadas para la identificación de daños causados por los huracanes y por una serie de medidas el poder restaurarlos para poder conservarlos. Como parte del Comité de Respuesta y como brigadista, les recomiendo al resto de instituciones que conforman el Comité de Respuesta que involucremos a nuestro personal para que se conviertan en brigadistas y de esta manera mantener el arrecife en mejores condiciones. Ha sido una experiencia completamente diferente a la que estaba acostumbrado como buceador, que soy de la Marina de la Pensa Nacional. Me ayudó a conocer más del ambiente marino. Las brigadas apoyan al arrecife en su recuperación y eso tiene un impacto importantísimo en la economía guatemalteca. Como institución y como administrador de áreas protegidas y diversidad biológica en Guatemala, tenemos un rol importante como entidad líder. Ahora Guatemala cuenta con una capacidad más para atender y apoyar la protección de sus arrecifes, contribuyendo así con la conservación y protección de sus servicios ambientales y del arrecife mesoamericano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!